¡Suscríbete al canal! 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 Uno de los mejores de Puerto Rico, de Mamayema Mamayema, pues le dije Sí, güey, sí Empieza aquí, cuatro por cuatro, el líder ¡Mano arriba, mano arriba! ¡Mano arriba, los de acá! ¡Mano arriba, los de allá! ¡Mano arriba, los de allá! ¡Mano arriba, todos! ¡Ok! ¡Tres, dos, uno! ¡Ciempo! Voy a hacer réplica hasta que se vuelvan locos Al final, pues ya todos los conozco Me dicen marihuana de San Juan Bosco ¡Ok! ¡Que me es Abraham Coco! ¡Manny! ¡Mano arriba! ¡Mino arriba! ¡Buena, tienes razón! Uquiteléашil Ita, pero Mercado y Permí, Sorry management ¡Mano arriba! Una vez más Nada me suena Una vez más Loaking no se va conmigo ok ¡Tres, dos, uno! ¡Ciempo! ¡Tiempo! Espero que me League Ah sacando otra vez Obviamente igual lo voy a destruir Igual soy empalchado y lo tengo que instruir Porque a un empalchado no le cuesta repetirlo Debía replicar y el video hace jodio No lo entiendes, yo te dejo en el lodo Yo también quiero réplica hasta que se caiga todo O hasta que estemos tan alto que los gigantes conozcan a nosotros Aunque la gente no la crea, me pone el lodo Le creo cinco odiseas Y ahora sí, yo ya me fudo todo Al final Homero le pone el bodo Me hacen la odisea pero me traje una espada de embalaje Tanto flojo este metraje Él me pone en el lodo pero yo lo domestico Entonces yo en Sebastián no era tan salvaje Mi río, escucha como de este pato yo ya me río Este pato tiene una novia y se vino hasta León Que era un hervato así cruzó el río Yo cruce el río O tal vez estoy cruzando al ríper y luego río No lo entiendes, si el agua fuera llanto de la vida La mitad del mundo es mío Porque la norma es venena El mundo es tuyo, llora tanto que el mundo es tuyo Me llaman Magdalena Me llaman Magdalena Me llaman en el pendejo que estaba peleándome en la última cena Me llaman Magdalena Tu conoces una marina que se volvió una cena ¡Sí! ¡Sadrak! ¡Tómalo! ¡Como un rombo de flores! ¡Soy de contra la voz y voy a batallar una pa! ¡Ya tengo el próximo super punch! ¡Jajaja! ¡Eh! A mi izquierda Sadrak A mi derecha Ríper ¿Lo tienen? A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Gracias!